Sí, siete. Tenemos siete. No podemos ser libres. Ser libres todos. S-Sans, ¿tú podrías sonreír para mí? Pe-pequeña, yo... Por favor, por favor, ¿no podrías una larga sonrisa por última vez? Sí, sí, sí. Ven. Tengo que... Sonreiré, dulce corazón. Es por allá, vamos. Yo... ¿Quieres venir? Sonreiré. Puedo ser grosera, pero no quiero. Puedes decirlo una vez más. Yo... Siempre ser amable. No logro... Entenderlo. Gracias. A... ¿Tí? Dulce corazón. Sonreiré. 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 Sonreiré.